¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues concluimos esta serie de videos hablando sobre Leucipo y o Demócrito. Tiempo después de Pitágoras, aparece Demócrito, quien fuera discípulo o alumno de Leucipo. Leucipo es una personalidad un poco controversial porque se sabe muy poco de él, al punto que muchos dudan de su existencia, cosa que es una constante en esta primera etapa de la filosofía por la escasez de los vestigios conservados, razón por la cual no se puede hablar de Demócrito sin mencionar a Leucipo, porque no queda del todo claro de dónde proviene la siguiente idea. Todo lo que existe está compuesto de átomos. Estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de los otros y diferentes entre sí. Nada existe excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones, en figuras, tamaños, posesión y orden. Leucipo y Demócrito tomaban las ideas de Anaxágoras y decían que estas dos se diferenciaban entre sí por sus cualidades sensibles, como pueden ser entre sensibles, inertes o estáticos, sino por lo que hacen, es decir, por su orden, figura y posesión. Los átomos se mueven, están en continuo movimiento y ese movimiento distinto de entre unos y otros dibuja figuras diferentes que mezcladas unas con otras dan como origen todo lo que existe. Y por el contrario, la descomposición de los átomos proviene la extinción de los cuerpos. Y así es como Leucipo y Demócrito dan solución definitiva al problema del Arjé, que como tema filosófico cierra este episodio de los primeros 200 años en la historia del pensamiento, en el cual se dijo bastante. Algunas ideas más sensatas que otras, pero todas contribuyeron a este gran tema de discusión, que al final, fuera de pleito, solo tiene como fin darnos respuestas sensibles cada vez más acertadas. Seguimos trabajando. Adiós.